Va, por eso me dio Por ahí nadie 1-1 No entra cabrón Que vendido me dejas, tío Yo entro por chapa Coloco Vale, por aquí me... Vale, espera, espera Joder, tío, es que me dejas muy vendido, macho Si es que no va a haber nadie en chapa cuando hay uno na, tío No sé qué coño haces No A ver, Cubo Dame caso, por favor Dame caso, no, a ver, a ver, a ver Hemos rusheado He entrado yo por dobles y he matado a uno Lo suyo es que entras a dobles conmigo como has hecho en la anterior ronda No que te vayas por chapa dando toda la vuelta Porque si hay uno en bomba de A, el otro no va a estar rusheando chapa El otro va a estar rusheando con el de chapa ¿Vale? Si rushean, rushean los dos Y si solo hay uno, el otro no va a estar rusheando El otro va a estar guardando espalda o en B ¿Vale? Venga, tío Joder, macho, es que me dejas muy vendido, cabrón Nadie me dio Nadie me dio Vale, chapa a los dos, chapa a los dos Vale, solo uno Está aquí la bomba, ahí viene el otro ¿Cómo hay que ir? Yo tengo medio Medio no veo a nadie Está aquí Buena Escuchaos, la verdad es que me dio vuelta Dejame voltar Destruyan los objetivos Vamos a parar Tenemos la bomba Llevo corta, eh Eso mató Aguanta espalado Vamos a limpiar base Vamos a limpiar base Joder, macho Una bala Una bala Madre mía No es lo que te falla, tío No tradeas Te falta la kill y tradear Mira Le había dado más Cubo, tío Te falta la puta kill Y tradear, macho Es lo único que te falta, tío Matar más y tradear, tío Entonces ya serías Serías la hostia, jugador, tío Despejen los objetivos Vamos, es que ven, 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 ven Ponte larga, ponte larga Ponte larga y mira Y mírame Medio Yo te miro chapa A ver, pero no te pongas a mirar medio de ahí, campeón Métete Es que, Dios, este Este es un grande Métete en el panel y ponte ahí No, YouTube, vete pa' medio Ponte ahí Tú maté, cubo, tío Si es que lo suyo es que no te vean Y mirar vía, solo Me va a venir por vías Me va a venir por vías Pues mira, vías tumbado Coño Vale, uno a medio, eh Uno a él Vale, ha pasado a vías Vale, vamos para vías No lo he visto, eh No lo veo Vale, lo he visto Va pa' medio Pa' medio Aguanta, aguanta, aguanta Una bala, una bala ¿Te lo cargas? ¿Te haces al otro? No hay más tiempo No se contengan Vamos, coño Estaba una bala, eh Le he metido cuatro balas a ese Es nuestro último recurso en activo Complete la misión Y también te falta eso, tío Vas muy a lo loco, cabrón Pero es que iba con una gala Ahí, me he puesto en la esquina Y me ha pillado Pues bueno, desde el momento En Team Relevance No hemos perdido nada Y luego siete partidos Bueno, pero por lo menos Yo, yo, tú oye Con Team Relevance No he perdido Pero una mierda, nada Y he hecho como diez partidos O once No, pero el otro día Con los buenos Eso sí que perdimos los dos Ah, es verdad Es verdad Sí, 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 sí Contra Spalice y el otro Es verdad Sí, sí, sí Pues entonces he perdido una Pues el Spalice Era el que nos iba a ayudar Para subir a la división de honor Le tengo que agregar La otra cuenta